Marihuana 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 A tus pies tendrás, mil hombres quizás, pero qué guapa que estás Marihuana 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 Solean cuando estos Ramitos de azar Qué guapa que estas Marihuana 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 Fandonga A quien tu amor entregarás Marijuana Marijuana Tengo que lograr en tu mundo entrar Y poderte amar Marijuana Marijuana Marihuana, Marihuana 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 Ay 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 ¿Por qué me esconden del pijama y me levantan de la cama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo solo pienso en dormir, pero todos me hacen sufrir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjense de macabanas, devuélvame mi cama ¿Por qué me doblan las pasadas y me tiran de la almohada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no me dejan ni vivir, solo durmiendo soy feliz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjense de macabanas, devuélvame mi cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!